Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Hola Santi. Bueno, ahorita que ya estamos bien desocupados, vamos a hacer limpieza acá para recibir el año nuevo, para que no nos reciba con todo sucio y vamos a sacar, pues sí, ¿cómo se llama? Vamos a sacar todos los males ahorita. Todos los males, porque bien es como dicen, hay que limpiar, yo ya limpie todas las telas de araña. Ahora solo falta aquí, ¿por qué? No, mira, eso es lo que cae mal de que uno limpia y ya al ratito están las telas de araña otra vez y uno mata las arañas. Bien, porque mira, ya no se miraba blanco porque mucha tela de araña había. Mirá, Gustavo, ¿cómo se llama? Y yo voy tanto a buscar los ratitos. Vamos a hacerlo porque hay que hacer limpieza y otra porque hay que buscar el control que Santi, saber dónde lo dejó. Esperate, vamos a retirar esto. Retiren este primero, eh. No, hombre, primero este, mira mamá. Y esperando que este año 2024, Juan Diego me haga mi cuento porque nunca me lo ha hecho. ¿Desde cuándo no va a rir ni droga? No, vos. ¿Desde cuándo? Sí, lo tiran. Eso es lo que a mí no me gusta porque ya sea que viene Santi, la Tatiana, el Junior, los demás, para atrás lo tiran allá. Yo les digo, ahí está el bote de basura, pero no lo echan al bote de basura. ¿Vamos a registrar? ¿Crees que trae el bote de basura? Ni una basura en el bote porque todo lo tiran aquí. Se vienen a ver tele y este... Acabo de encender el ventilador porque hasta este polvito da más gripe todavía. Aquí no está el ventilador, aquí no está el control. Entonces, ¿dónde se quedaría? Mira, pues, primero, Sandra, barré de allá donde está ese... Ese... Ya después se vuelve a topar otra vez. No, porque este ahorita no está el que el de aquí. Este sillón no me aguantó, miren ustedes. Tenían tijeras en las nalgas ahí, dijeron. No, usted, hay que darle vuelta a los sillones también. Bueno, ya les prometo que este es el último año que sigo mandando. Porque van a decir que ahorita que estoy diciendo estoy mandando. Para el próximo año les prometo mandar más. No, solo hay que darle vuelta para ver si no están ahí los... Los sillones, los... El control, perdón. No, no sé. ¿Mandar a vos? Entonces, ¿dónde se quedaría este control también? El control decía igual y ya no hay. No, no hay. Solo de las otras se veía en cambio de esas no hay. De las universales, pero no... Ya se sacó la basura. Después hay que pegar el sillón. Y mover eso ahí para acá, mira, mami. O sea, mami, mira aquí, mami. Pues sí, mover eso para acá y que... Mueve, mami. Mueve, mami. Mueve. ¡No, segundo, no! Saca esa pelota. Yo cuando barro, yo sí me llevo todo muchas de una vez. Sea lo que sea. Pero aquí era donde había que hacer limpieza porque está todo chup. Ahí está mi premita barriendo. ¿Cómo sabía barriendo? Ahorita sí, pégalo, pero hay como que levantar. Pero levantado porque si no, si hay basura... Se arrastra. Ajá. Ay, Dios, no aguanta. ¿Quién me aguanta? No, es que... Mira, ahí va la basura otra vez para adentro, otra vez, mira. Tierra, mucha, ese control no está. No está. Ahora aquí a barrer, a barrer, a barrer aquí, mira, mamá, para poner el otro. Sí, para ponerlo. No es que yo esté mandando, sino que yo ando grabando y yo les digo, más o menos. Pero como ustedes no están preparados para esta conversación. Vamos a recibir el año nuevo. Aquí para, a mí me pagaron 50 centavos. En un limón. En un limón. Pégalo. Ah, no, el otro quiere más para allá, ¿eh? Ahí está, ahí está. Mucho, mucho. Se recuerda que no sé cuánto bajimos también, con el Junior, también, dejamos bien limpio. Y mira ahora cómo está, que uno siempre barre, siempre barre, y siempre la basura ahí debajo de los sillones. Es que, mira, es que hay casi solo basura de golosinas, de todo hay, porque los patados vienen a comer, se ponen a ver tele, y tiran la basura debajo de los sillones, ya se les ha hecho, y son huevonazos, de no levantarse, a tirar su... Vienen a tomar agua pura, ahí la dejan en los sillones también, los vasos también. A ver, que hay una culera. Kelvin, miren, otra... Otra, Fitch. Kelvin, ¿qué? Y este sillón no le han dado vuelta. No, ese no. Para ver si no está debajo, porque te recordaste que siempre aquí abajo se ha metido... Es que en las orillas, meté los dedos en las orillas. Pero aquí pasa de largo. Pero ahí ves que se queda trabadito. No, pero aquí no es malo. Voltealo ahí, te lo ves. Pero no truena. No truena, ¿verdad? Aquí está, ve. Ya, cabal. Cabalito, ya. ¿Por qué que se los dije? Ya lo que había avanzado, estaba. Usted, es que otra cosa también, ajá. Se sienta, lo dejan arriba, aquí se sienten y lo ponen aquí al rincón y cabal se va para debajo. O sea, yo no fui yo. Es que miren la cosita esa chica. El Junior lo había echado ahí, pero no sabía dónde estaba. ¿Y entonces estaba diciendo? Yo lo tiré pa'l juego, dijo él. ¿Qué? El meme. Yo el control lo tiré pa'l juego, dijo. Entonces se la jala. Usted mismo se echa al potre, porque eso no es cierto. Bien, mamá, yo lo tiré pa'l juego, decía Santi. Si solo eso le falta. No será que la Santi lo echó al juego. No, me será Sara, él es bien mentiroso. Me dice que la se le dice con cualquier cosa. Bueno, todos modos, entonces ya quedó, ya encontramos y ya se sacó la basura. Miren qué basurero. Mira hasta los kites. Yo estuviera barriendo ahí en el fuego, estuviera eso ya. Yo sí ya estuviera en el fuego. Así le digo a mi mamá, que cuando yo barro, yo sí me llevo todito pa' la basura. Mira ese carro a la basura también. Ese lo acaba de sacar. Y ya estaba aguantando. Y embolsado ni lo quiere sacar de la bolsa. Sí, lo saca ahí solo por quererlo, tenerlo ahí nada más. Por estarlo mirando. No, dicen que es bueno, es bueno, es bueno, dicen hacer limpieza también. En sus casas de uno, cuando ya va a ser año nuevo. Y también eso de lavar la ropa, mamá. Tener limpio todo. Por eso le digo a la Sandra, hoy en la tarde vamos a ir al río, le digo. Porque nos vamos a llevar toda la ropa al río. Vamos a ir a lavar, le digo yo. Y que nos, nos, hay el año nuevo. Con ropa sucia. Y ya dobló, la Sandra ayer dobló ropa. Y así. Entonces, para que ya el año nuevo, pues, nos venga incontrolando el pie. Vaciados y ya todo ordenado. Sí, bueno, esa es la creencia que aquí se tiene. Bueno, nosotros fue que nos han inculcado eso de que no nos reciba el año nuevo. Con, con, este, la casa sucia, con ropa sucia, ropa desordenada y todo eso. Sí. ¿Qué es que dicen que me han contado a mí por medio? O sea, sí, en llamadas, ¿verdad? Dicen que allá en Estados Unidos lo que hacen, dice que juntan así, van aguardando las monedas. Pero de distintas clases, ¿verdad? Y entonces dice que para la medianoche, no sé cómo, dice que las, no sé cómo, dice que las tiran, no sé cómo. Para tener abundancia. Para adentro, no sé cómo está la cosa. Sí, cuentan. Para que dice que el dinero les abunde todo el año, dice. Sí, es que hay bastantes creencias y todo. Pues sí, tal vez sí funcionan, porque imagínense, qué feo de que venga el año nuevo a encontrarnos con la casa sucia, con ropa sucia, ropa desordenada. Porque dicen que así pasa uno todo el año. Pero tal vez digo yo también, entre mí las creencias, porque ahí también uno va. Uno porque, no voy a tener mi casa toda sucia, mirar el patio sucio, no me voy a poner a barrer. Mamá, ¿y quiénes no barren? Sinceramente, aquí del jabalí, ¿quiénes no barren? Ahí está su casa toda sucia. La calle también, toda sucia, todas las cosas. La cancha, pensé que iba a decir. La calle. La calle. Las calles, las calles todas sucias, de verdad. Ajá, son raras las calles donde la gente barre. Y de ahí, todas las calles están asquerosas, que están las calles. Ajá, entonces, hasta eso es que... Bueno, entonces... Barremos todos los días. Las calles para que se mire bonito. Sí, pero miren este basurero que se sacó en unos días, se hizo nomás. Hasta los pollos andan buscando, si no hay animalitos también. Del 24. Sí. No es que no hayamos barrido toda la casa, sino que abajo de los sillones, abajo de los sillones. A mí, yo solo barrí, pero me dio hueva menear los sillones, ustedes sinceramente. Ayer y antier. Pero debajo de los sillones y en la esquina, no. Es que se vienen a sentar aquí, a ver tele. Tiran su basura, ya sea para abajo de los sillones o lo tiran para acá, ¿ven? Miren que ahorita quedó limpio aquí. Lo tiran para acá. Vamos a quitar todo eso. Ahí también ve que ya no es pasamano para comerlo, que es para poner cosas. Cualquier cosa ahí se pone, cualquier cosa. Así se echaron. Si traigo una mesa grande, dice, ya lo dices, todo está lleno. Traigo otra cosa y lo vuelvo a poner ahí, ya está lleno, dice. Todo se lleno. Vamos a poner ahí, ayunia, ahí. De culumbrón. Vamos a poner. Se llen. Bueno, amigos, entonces nosotros nos preparamos para recibir el año nuevo, gracias a Dios, que nos está permitiendo llegar al término de otro año más. Y vamos a iniciar el 2024 con toda la actitud y con la bendición de Dios. Pues, a ver qué vamos a hacer para el 24, para el 24, para el 31, si vamos a hacer juegos o algo. Ahí. Sí, es que fíjense que hacemos juegos, pero hay veces que yo no les grabo hoy, pero hay siempre disculpen. ¿Tienes que grabar? No sé, mamá. No estoy seguro. ¿Tienes que grabar? Es que, es que a veces como yo tengo que grabar y yo soy el que estoy conduciendo, a veces no, no, o sea, no puedo. Y nadie más graba. Pero a ver qué pasa. Entonces, bendiciones, amigos. Nos vemos en otro video más. Adiós. Adiós. Adiós.